El interior de un furgón, a la hora de camperizarlo, es donde más modificaciones se realizan. Por eso es conveniente asesorarse en empresas como Inaga, que es una oficina de ingeniería especializada en vehículos vivienda. Así se podrá legalizar la reforma y circular sin problemas. La homologación de los muebles para furgoneta camper es obligatoria y además estos deben de cumplir algunas características como ir anclados de manera fija a la carrocería de la furgoneta en suelo, paredes y techo. También hay que homologar el aislamiento y el paneleado de la furgoneta cuando entre los dos no se supera el 5% de la masa en orden de la marcha del vehículo. En el caso de la instalación de gas también debe ir certificada siempre y cuando tengamos algún elemento anclado. Además tenemos que tener en cuenta otros requisitos como que la bombona irá situada en posición vertical con la válvula hacia arriba y debe estar bien sujeta. El mueble donde se aloje esta bombona será estanco, sellado con silicona o similar. La puerta irá cubierta con una goma burlete. Hay que incluir un respiradero de ventilación hacia el exterior de unos 10 x 10 cm y la puerta debe estar 5 cm elevada del suelo. No puede haber ningún elemento eléctrico en el interior de este mueble ni objeto que interfiera en el paso. También debe haber una toma de paso en cada elemento instalado.